En el caso de los Ramplas de Uruguay, son todos rojos y verdes. Podemos tener algún caso de alguna vestimenta de color blanco, pero tiene vivos rojos y verdes también. La gran mayoría, sí, se basan en el primer Rampla Juniors, y otros han nacido a partir del Rampla Juniors del propio interior también. En el caso de los extranjeros, tenemos Rampla, por ejemplo, en Ecuador teníamos un Rampla que tenía la camiseta blanca y negra. A bastones. En Argentina tenemos un Rampla, el de Villa Iris, que tiene la ropa de Chacarita Junior. Y tenemos el Rampla de Carmen de Patagones, también en Buenos Aires, en el sur de Buenos Aires, que tiene la camiseta blanca y roja a bastones. Y el Rampla de Chile tiene una camiseta como la de River Argentino. Ahí hay variaciones. Y en esos casos surgen a partir de las giras que ha hecho Rampla por el exterior, que han sido varias y muy interesantes. Y también por algún técnico que dirigió Rampla y fue a dirigir esos otros cuadros. Y bueno, de ahí de alguna manera surge la denomineación de Rampla Junior. En uno de los de Argentina, en un momento determinado, uno que nace hace más de 50 años, le ponen Rampla Junior porque querían elegir algún cuadro, algún nombre de un cuadro argentino, no se pusieron de acuerdo. Venieron a Uruguay y no querían Peñarol ni Nacional, querían el tercer cuadro grande del Uruguay. Y surge Rampla Junior que en aquel momento, justamente, durante muchos años, entre la década del 20 y el 70, Rampla fue un cuadro que tuvo mucho auge, mucha importancia. Y eran considerados, incluso en la prensa se ve mucho, el tercer grande del Uruguay. Después, bueno, sucedieron muchas cosas y ahora estamos intentando recuperar y volver a la senda. Pero era un cuadro que llamaba mucho la atención. Y justamente de Argentina, ese cuadro les gustó y bueno, le pusieron el nombre por eso. No lleva los colores, pero lleva el nombre. Aquí hay gente, sobre todo mayor, que es hincha de Rampla y algunos indagaron un poco, decían, bueno, Rampla en cierto momento hubo una serie también de televisión hace unos años que eso hizo resurgir un poco a Rampla, que en ese momento creo que se encontraba desafiliado, no estaba jugando. Y tuvimos algún periodo de desafiliación, sí, por un tema de deudas, esas pagas de lo económico que a veces muchas instituciones sufren. Y bueno, varios episodios de haber ido a la B, que también, si uno busca el lado positivo, nos permite salir campeones de la B y subir. Y por ahí son los festejos que hemos logrado tener en las nuevas generaciones. Pero sí, Rampla tuvo esos vaivenes y bueno, hoy estamos intentando retornar un poco a esa senda. Hoy hay otros cuadros que por ahí son más renombrados. Pero Rampla tiene mucha historia y en general cuando uno recorre todo el interior ve que los Rampla son cuadros muy populares, populosos, tienen mucha hinchada y a veces por ahí son cuadros relativamente humildes en relación a otros, pero tienen esa constante, ¿no? Son cuadros donde la gente la lucha, que es una familia, cuadros humildes pero con corazón. Y eso creo que es el común denominador de todos los Rampla. ¿Podés explicar un poco el nombre, la historia del nombre, por qué Rampla? Sí, Rampla Juniors, allá por el año 1914, un grupo de amigos que jugaban en un club que se llamaba Barracas en la aduana de Montevideo, por un tema de problemas que surgen en todas las instituciones deciden separarse del club Barracas y fundar un club nuevo. Y en aquel entonces había una calle en la aduana, en el puerto de Montevideo, que se llamaba Rampla. Era una calle que durante el siglo XVIII, el siglo XIX, se llamaba Rampla al Cubo del Norte, era como una esplanada que conducía a uno de los bastiones de lo que era la ciudad murallada de Montevideo en tiempos coloniales. Después pasó a llamarse también Rampla del Consulado, porque ahí estaba el Consulado de Comercio. Después hacia esa época, hacia 1912, si mal no recuerdo, a raíz de una embarcación francesa que vino al puerto, la calle pasó a llamarse La Marselleza. Pero igualmente la gente la seguía conociendo por calle Rampla. Y como esos jóvenes se juntaban allí en esa zona a jugar, de ahí viene el nombre, que sería... Los veteranos dicen, bueno, que serían los muchachos de la Rampla, como el origen del nombre, Rampla Junior. Y el Junior, tomado de alguna manera de esa habla inglesa, que era frecuente en el fútbol de principios de siglo, donde se hablaba de team, de nombres en inglés, de referir, y bueno. Y Junior, además que había varios cuadros de la región que tenían esa terminación. Y bueno, viene de ahí el nombre.